Este año el invierno ha venido con más fuerza que de costumbre y quizá haya sorprendido a algunos en Lima, de hecho algunos distritos han llegado a tener menos de 9 grados, algo absolutamente insólito. Y en la selva también hay lugares donde hace frío y eso puede sorprender. Lo que no sorprende, porque sucede cada año, es que en los lugares más altos de nuestro país, el frío llega a matar a la gente. Y lo lamentable es que aunque esto sucede año tras año, lo único que vemos es que se declaran emergencias y que nunca hay una verdadera política de prevención. Anuja Buenaluque visitó los lugares más fríos de nuestro país y este es el reportaje. En costa, sierra y selva todos nos pelamos de frío y estamos a un paso de volver a adorar al diosinti. Mientras tanto, el gobierno central y los gobiernos regionales hacen lo de siempre. En vez de trabajar coordinadamente en prevención durante el año, declaran ahora la emergencia, cuando el frío ya ha congelado a medio país. ¡Adiós! ¡Adiós! Hemos declarado en varias regiones esta emergencia. Hay 16 regiones en emergencia. Son todas las zonas que están situadas a más de 3.000 metros de altitud y además otras que tradicionalmente son calurosas, como la región Ucayali, Loreto y Madre de Dios, que este año también están sufriendo el embate del frío. En Lima y el Callao, la emergencia ha sido declarada en 11 distritos. Este decreto, ese decreto supremo, autoriza a los gobiernos regionales y locales a intervenir en su propia población, facilitando, disponiendo los recursos necesarios. La declaratoria de emergencia significa que se destinarán más fondos para enfrentar el frío y las heladas. Aunque no se sabe exactamente de cuánto dinero estamos hablando, ni tampoco se sabe si cada ministerio trabajará por su cuenta o en coordinación con otros. La emergencia también supone que Defensa Civil repartirá lo que tiene en sus almacenes a lo largo y ancho del país. Pero tampoco se sabe exactamente qué y cuánto repartirá. Pedimos al INDECI esta información a inicios de semana y nunca la recibimos. Esta niña fue ingresada con neumonía en el 2009. Esta en el 2010. La misma imagen de todos los años con diferente rostro e historia detrás. Estas alpacas murieron en el 2009. Estas otras han muerto este año. Este poblador se quejaba de su soledad ante la adversidad en el 2007. Aquí así para todos, enfermo, ¿no? Sí, como están en el frío, pero todavía no vienen ningún apoyo. Esta señora se queja ahora. No sabemos recibir nada. Nosotros somos pobres nomás, somos pastores nomás. El que avisa no es traidor y en realidad este año sucede lo que ha sucedido siempre, pero como siempre nos ha cogido desprevenidos. Lo de siempre, pero con mayor intensidad y afectando, ahora sí, a todos. En la selva, friaje debido a los vientos subpolares que vienen del sur del continente. En la costa, vientos más fríos y un embrionario, excepto de la niña. Y en la sierra, heladas que este año han llegado más tarde y con vientos más fríos. Lima, 8,8 grados. Cuarto Maldonado, 9 grados. En las alturas de Puno, Arequipa, Tarni y Moquegua, menos 20 grados centígrados. Ajá, bastante frío está haciendo. La helada está fuerte, fuertemente, de todos los años más. Cuando viene, viene como neulina. Y tenemos que tapar. Y los ojos, ahora y la mañana, los ojos, estamos cerrados. No sé si no. Los expertos pronostican que en la costa y en la selva, estas condiciones continuarán con similar intensidad hasta pasado el 28 de julio. Y en la sierra, como es habitual, las heladas se perpetuarán hasta finales de agosto. Es decir, era un panorama predecible este año y también en los próximos. ¿Cuál sería la tendencia para los próximos 10 o 15 años? Bueno, en cuanto a las temperaturas mínimas, digamos, de las nocturnas, que sí se esperaría que las condiciones frías continúen, ¿no? Si se acentúen, ¿no? Sí, probablemente, ¿no? Porque estamos, digamos, entrando a esas condiciones frías. La conclusión es que lo importante es trabajar en prevención. Más allá de las declaratorias de emergencia puntuales tardías y a granel, la bestia negra sigue siendo el departamento de Puno. De los 211 fallecidos menores de 5 años por causa de neumonía en el país, desde enero hasta la fecha, 50 están en Puno. Es decir, la cuarta parte. Eso es, obviamente, una situación que llama la atención y que obliga a medidas muy claras, ¿no? Además, de esas 50 de Puno, la mitad están en Juliaca. Juliaca capital, Juliaca ciudad. Juliaca ciudad, o sea, tampoco es que estén muy apartados. Hay problemas de organización, sin duda, de los servicios y de la propia población para que tengan mayor acceso a los servicios que hasta el momento no han logrado resolver ahí las autoridades regionales. La prevención marca la diferencia. Por ejemplo, en el departamento de Loreto se atendió el doble de casos de neumonía en niños que en Puno, pero se registró la mitad de muertes. Además, hay otros departamentos con zonas de altura y población dispersa que han tenido cero casos de neumonía. Yo me alegro, por ejemplo, que Tacna, Moquegua, que tiene zonas de altura y con friaje intenso, o zonas de helada, digamos, intenso. Sin embargo, no tienen niños que fallecen por neumonía. Eso es excelente. Este año, el Ministerio de Salud ha repartido 900.000 vacunas contra la neumonía. Es el segundo año que se realiza esta vacunación de forma gratuita. También, desde el mes de febrero, el Ministerio ha repartido 61 millones de soles a las regiones para que los utilicen en prevención y contratación de personal. Unos han utilizado mejor que otros estos recursos, pero la prevención va mucho más allá de una vacuna. De lo que se trata es de evitar que las personas se enfermen y para eso es vital mejorar sus condiciones de vida. Mejorar con tiempo las viviendas, ¿no es cierto? Esto que se señala de protección de las viviendas, sobre todo en las zonas más alejadas, o de garantizar estas cocinas mejoradas justamente para que el humo no se quede en el ambiente domiciliario, que es un tóxico para los niños y sensibiliza más para que se puedan presentar en época de frío las neumonías. Bueno, esas son acciones locales, regionales, que sin duda tienen que ser manejadas allá, y yo creo que ese sigue siendo uno de los problemas en el caso de Puno, ¿no? Esa es la gran tarea pendiente en Puno y en otras muchas partes del país. Hay más de dos millones de personas que viven a día de hoy por encima de los 3.000 metros. En este sentido, una de las pocas iniciativas que ha tenido el gobierno se dio en el 2008. Mediante un decreto de urgencia, destinó 15 millones y medio de soles para construir las llamadas paredes calientes. Son una especie de cajón con estructura de madera y cristal que absorbe los rayos solares y crea en su interior un efecto invernadero. Paredes que deberían calentar una vivienda promedio en las alturas. Bien, en el 2009 el Ministerio de Vivienda, a través de Sensico, instaló estas paredes calientes en 17.000 viviendas. Les quedó un saldo para construir unas 3.000 más este año, pero por cuestiones burocráticas no se ha podido. Es decir, fue una medida puntual que nadie siguió, ni a nivel nacional ni regional, y a la que ahora le llueven críticas de todo tipo. En unos casos el vidrio se ha roto en menos de un año, en otros casos Sensico no aíslo la casa. Luego esta pared es como poner un calefactor en el polo norte. Mira, pero los vidrios están bien hechos y ya se lo han rajado ya, ni siquiera ni un año. No me engaño, es por gusto nos hace golpear la casa, nos hace rindir ahí. ¿Y en algún momento calentado o no? No, así nomás. El local ahorita, el ambiente acá, dentro del promedio, está totalmente caliente. Dormimos con 10, con 15 pesadas, igual sentimos frío. Con esto, esto lo va a instalar y el cuarto va a ser caliente y en la noche van a dormir calientitos, nos han dicho. No funciona legalmente, no funciona. Los investigadores de la Universidad Católica dan su propia explicación científica. Están mal colocados, lo colocan en sombra, ¿no? Y no tienen, como te dije anteriormente, la inclinación que debe tener de los 15 grados que se tiene referente a la línea ecuatoriana. Los rayos solares no inciden perpendicularmente en el muro trombe. ¿Y nadie en Sensico sabe eso? Sí saben, les hemos dicho muchas veces, pero no nos hacen caso. ¿Y por qué? No sé. Sensico, por su parte, insiste en que la pared caliente funciona y dan como prueba sus estudios y el hecho de que haya, dicen, más de 8.000 familias que están en lista de espera. Ha llovido y el adobe se hincha, la madera también se hincha y construirlo con un material que soporte esas temperaturas no ha estado previsto, porque si no sería muy caro instalarlo. La idea es que se construyan con los materiales locales. Las paredes son de adobe, la zona donde si necesitamos revisar todo esto, 17.000 o más instalaciones las vamos a hacer. Donde haya el problema, iremos. Lo cierto es que no hay un plan coordinado para mejorar la calidad de vida de la gente. Por ejemplo, el programa Sembrando instala cocinas mejoradas en las casas para evitar que la gente siga cocinando a fuego abierto y sea propensa a enfermedades respiratorias. Sensico construyó unas cuantas paredes calientes. El Ministerio de Salud hace llegar las vacunas a tiempo, pero el resultado es que a una familia le llega una cocina, a otra una vacuna y a otra un muro caliente que funciona a ratos y a veces. Es una política absolutamente improvisada. Hay un plan que debe ser reforzado. Eso hay que reconocerlo. ¿Pero existe el plan, ministro? ¿Perdón? ¿Existe un plan nacional? No, lo que pasa es que es un plan parcial, digamos, porque compromete... Por ejemplo, nosotros tenemos una acción coordinada con el Ministerio de Educación y con el MINDES. Esos son ministerios que más o menos trabajan articuladamente. Claro, pero por ejemplo, los muros, paredes térmicas que pones en SICO no le ha puesto ninguna posta ni en ningún guaguaguasi ni en ningún hospital. Ese es el otro nivel que falta, ¿no? A eso me refiero que es parcial y que se necesita reforzar. El año pasado por estas fechas habían muerto 289 niños. Este año han muerto ya 211. Hay menos mortandad, pero igual el número sigue siendo muy alto. Y mientras unos siguen muriendo, otros proponen soluciones integrales, como es el caso del Grupo de Apoyo de la Universidad Católica. Su kit antifriaje consta de cocina mejorada, techo, ventanas y puertas de las casas selladas y pared caliente construida con madera y plástico. Nosotros hemos calculado básicamente un costo de 1.500 soles, pero que implica que estas tecnologías puedan durar por lo menos 5 a 8 años. Para 5 personas, de hecho, es un tema bastante sostenible. Por el momento, solo han podido instalar en Cusco unas 70 viviendas, lo que llaman casas calientes y limpias. Si se construyera masivamente, el costo bajaría significativamente. Es una propuesta contra el friaje, que al menos paredes adentro no deja ningún cabo suelto. La universidad tiene el conocimiento y las ganas de trabajar, pero ninguna institución coge el guante. Pies cuarteados, mocos colgando, humo dentro de las casas, el estómago vacío y niños y mayores que luchan por seguir respirando. Esas son las imágenes recurrentes que quedarán cuando pase esta emergencia y se declare la próxima, si no se trabaja antes. Eso es lo que debería congelarnos, no solo el cuerpo, sino también la sangre, a todos, en costa, sierra y selva. A cuatro, a cuatro litros, a tres litros permanentes. Se ha puesto en manos, debe. Es de ira, ¿no? Sí, ira. ¿Aquí de acá, ahorita? Ahorita. Permiso, permiso, no pasa en el Cusco. ¿Piñatina tienes? Todos los años estamos advertidos que en estas temporadas se produce el friaje y recién nos felicitamos porque apenas han muerto 200 niños este año. Realmente es un escándalo lo que está ocurriendo en nuestro país. Ojalá las autoridades pongan realmente manos a la obra en la prevención y no tengamos que enfrentarnos siempre a esta emergencia. Sabemos que viene el friaje, enfrentémoslo todos. Y por eso justamente aquí en América Televisión hemos decidido hacer una campaña que seguramente no solucionará todos los problemas del friaje, pero ayudará a los habitantes de una de las regiones más afectadas. Usted lo ha visto en el reportaje a los habitantes de Mazocruz en Puno. La campaña se llama Abriguemos a Mazocruz. Desde el primero de agosto usted podrá participar y la idea es colaborar a través de diferentes medios. Puede enviar frazadas, de preferencia de Polar, buenas frazadas. Acuérdese que esta gente tiene mucho frío, tenemos que ayudarlos. También va a poder depositar dinero en cuentas que va a ser utilizado sobre todo para la compra de medicinas. Y por supuesto se puede enviar alimentos no perecibles. América Televisión va a trabajar con Cáritas. Las cosas se van a almacenar en los almacenes de Cáritas, valga la redundancia. Y también se van a recibir aquí en América. Bueno, les vamos a avisar exactamente en qué lugares oportunamente. Prepárese para colaborar, pero ojalá que el próximo año no sea una cuestión de colaboración, sino como decías tú, de preparación. Esta campaña comienza el lunes 2 de agosto y usted ha tenido, mientras hemos estado hablando, las cuentas, los números de las cuentas, a donde puede colaborar. La cuenta en Sol es 193-18725-36003. Gracias por su colaboración de antemano. Hacemos una pausa.